Hola Habla, habla, habla ¿Te acordaste que te llamé? Sí ¿Por qué no me conociste? No, si tu número no lo teníamos citado aquí Lo que pasa es que dijo que no comenzó que tenía una voz de hombre Siempre se ha escuchado la voz muy bonita ¿Qué te parece la grillas? Buenas días, ¿cuántas horas? Sí, está calzado ¿Cómo está la costilla? ¿Está buena? Buenas Y el vino ¿Y la cocinera? No, no Ahí viene, ahí viene Muchísimo melón ¿Qué gustos hay? Un poquito a la trilla Buenas Esta, esta La cocinera 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 ¡Qué patina! ¡Qué patina! ¡Qué patina! ¡Qué patina! ¡Qué patina! Vamos a tomar esta ciudad Vamos para que no hayan llegado acá Ya que llegamos allá Acá, hay que expulsar, mire Pueden a todos los bebés Lista, linda que veas Nosotras de la naturaleza Nosotras de la ciudad Claro, es nuestra ciudad ¿Puedes decir qué? No, no, no